¿Qué pasa con el técnico del Club Deportivo Esteponal, Lucas Casorla? ¿Nos hace una valoración del partido? Hola, buenas noches. Sí, ha sido un partido muy disfrutado entre todos los equipos. Y bueno, yo creo que hemos merecido un poquito más, pero el empate lo he hecho bueno después de los tres puntos de la media. Se ha podido empatar, se ha podido ganar, está lástima la última ocasión de ahí de Ocaña al palo, rechace para Cristo. Hemos tenido ahí los tres puntos casi al final del partido, Lucas. Sí, estoy trabajando eso con ellos, que hasta el final hay que luchar, hasta el último minuto. Y por lo tanto, eso lo que han demostrado y lo importante es que salen del vestuario, muy motivados y como un tema de banquillos que están también muy motivados para salir a competir con los peces. Nos decía el técnico del palo que le ha sorprendido los primeros 15 minutos la estrategia de la Estepona hasta que ellos han tenido que adelantar la presión alta. ¿Ha salido el plan como tenía pensado el cuerpo técnico de Lucas? ¿Hacorla? Sí, hemos tenido tres ocasiones de gol a la estrategia, no han minuto algo, pero vamos a hacer el mejor. Hasta el primer partido, a ver un parado, se pide que vamos a hacer el mejor. ¿Viste, David, hay una jugada polémica con Alexi, un posible empujón dentro del área? ¿Cómo lo has visto desde el banquillo? Yo pienso que hay un parado, no sé la tradición para lo que se ve, pero yo pienso siempre. Según el juego, hasta el final, en Pohab y por tanto, está en total el final. ¿Qué espera del partido del sábado? Como bien dices, hacer bueno este empate, ¿no, Lucas? Sí, ahora lo que pienso es preparar el partido bien para el millón del sábado, que es importante, y, bueno, pues, no sabemos de conseguir los tres puntos, pero saludos hasta el final, estoy súper contento, y esperar ahora luchar para los tres puntos de ahí, son siete puntos en el momento dado, y estaría muy bien. Pues muchas gracias, Lucas, y mucha suerte para el próximo partido. Muchas gracias a vosotros.